¡Ay, pero por Dios! ¿Cómo puede demorar tanto? Hola, Teresa. ¡Lorenza! ¡Hasta que llegaste! ¿Qué pasa? ¿Por qué me mandaste a llamar con tanta urgencia, querida? ¡Lorenza! ¡Aparentemente! ¡Nuestra hermana Marta ha desaparecido! ¿Martita? ¿Y a dónde se fue? ¡Lorenza! ¡Eres la única que no está ni siquiera preocupada por Martita! ¿No habrás sido tú? ¿Yo? ¿Yo qué? Espero que no haya sido obra tuya. El hecho de que Martita haya desaparecido, Lorenza. ¿Pero cómo te atreves a culparme de algo así? ¿Me estás queriendo decir de que yo tengo que ver con su desaparición? ¿Con su posible muerte? ¡Oh! ¡Yo no había mencionado la palabra muerte, Lorenza! ¡Eres tú la que estás diciendo eso! Bueno, ¿y qué se entiende por desaparición de una persona? ¡Bueno! ¡Desaparición puede ser secuestro! ¡Secuestro! ¡Muerte! ¡Vamos, Lorenza! ¡Tú tenías secuestrada a Luna Morena y a la madre de Daniel! ¡Ah! ¿Yo? ¡No, querida! ¡Ellas estaban en mi cabaña! ¡Y quien las llevó ahí secuestradas fue Iris Aida! ¿Por orden tuya? ¡No! ¿Ella lo hizo por motu propio? Ella sabía que esas dos pendorchas me tenían podrida y les hizo eso. ¡Claro! Y llevó secuestradas a dos personas a tu cabaña sin tu permiso. ¡Vamos, Lorenza! ¡A otro perro con ese hueso! ¡Si no querés creerlo, es problema tuyo! ¡A mí no me importa! ¡Lorenza! ¿Qué? Espero que la desaparición de Martita no sea asunto tuyo. Te lo acabo de decir. ¿Y qué? ¿A mí qué? ¿A dónde te estás por ir? Estoy por salir este fin de semana. Me voy con mi pareja y con Eva y su novio. ¿Tu pareja? ¡Sí! Tengo pareja. ¿Qué? ¿Y quién es tu pareja? ¿Ya te vas a enterar a su debido tiempo? ¡Ay, tanto misterio! Teresa, querida. Seguramente es algún sucio de estos del escuadrón SWAT. ¡No te atrevas a hablar así de ellos! Yo hablo como quiero, ¿sabes? El único limpito parecería ser aquel que está allá. ¡Oh! ¡No le eches el ojo porque esa es una buena persona! ¡Ay, claro! ¡Como si vos fueras tan buena persona! ¡Mejor que tú, seguro! Querida, ¿durante cuánto tiempo tuviste secuestrada de alguna manera a tu ex-mucama celeste? ¿La tenías amenazada explotándola que trabaje gratis para vos? ¿No era de que vos le habías mentido de que su madre estaba internada en un manicomio? Bueno, resulta que no. El cuentito era todo mentira. Ya me enteré, querida. Utilizabas a la pobre mujer como esclava. Diciéndole de que vos algún día le ibas a decir dónde estaba la madre secuestrada. ¡Por favor! Eso no es de buena persona. ¡Pero soy mejor que tú! ¿Por qué? ¿Por qué no mataste a nadie? ¿Qué? Nada, era una broma. ¿Estuviste por decir por qué no maté a nadie? ¿Estás reconociendo que tú lo hiciste, Lorenza? ¡Ay, por favor! No veas fantasmas donde no los hay. Bueno. Quería saber eso. Informarte de que nuestra hermana Martita está desaparecida. Pero si eso ya lo sé. Pero informarte que seriamente desapareció. ¡Debe estar muerta! Bueno. Si está muerta, se le hará una misa. O si no, la cremaremos y tiraremos sus cenizas en algún burdel. ¡Pero cómo puedes decir eso! ¿Estás hablando de nuestra propia hermana? ¡No, claro! Si me estás queriendo decir de alguna manera que tú, tú tienes la culpa. Tú tienes que ver con eso. ¡Ay, Teresa, por favor! Tomate tu fin de semana. Garcha mucho, separa mucho las piernas. ¡Gozala, querida! Me parece que hace mucho no recibís una alegría por ahí en el metro. ¡Lorenza! ¡No me faltes el respeto! ¡O voy a perder la paciencia! ¡Ay, sí! Y nos vamos a agarrar a las cachetadas. Gobernadora, no te tengo miedo. ¡Que pases muy buen fin de semana! ¡Ay! ¡Qué sorpresas te traerá la próxima semana! ¡Querida hermana! ¡Con permisito! ¡Chao, guapo! ¡No le hables! ¡Él no puede hablar con nadie! ¡Ah! ¿Los tenés mudo? ¿Le cortaste la lengua a todos? ¡La gente de Swat es muy seria! ¡Chao, querida! ¡Pásala bien! ¡Chao! ¡Imbécil! ¡Buenos días! ¡Oficial Canagis! ¿Cómo le va? Mucho gusto de verla. Lo mandé a llamar porque... Debido a que el... El señor Tino, el comisario Tino, no aparece... Necesito que alguien se quede a cargo de la comisaría. Con todo el gusto. Lo voy a hacer yo. ¿Qué habrá pasado con ese hombre? No se sabe nada. Quizá... Se sume a la lista de las personas desaparecidas. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no diga eso! ¿Otro muerto más? Sería un... Un caos. ¡Oh, por Dios! ¿Quién mata tanta gente? No se sabe, señora. El tema es que todos desaparecen. Porque si fuera que aparecen muertos... Se podría ya estar haciendo un estudio de los cadáveres. Pero no se sabe nada. Desaparecen... Como si se los hubiera... Tragado la tierra. Y eso... Es peligroso. Usted sabe que... Su hermana está bajo la mira de todo el mundo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Y si ella fuera la responsable... Le aseguro... Que yo sería la primera en hacer todo lo posible... Para que vaya a la cárcel. Aunque me duela que sea mi hermana. Pero me tiene podrida. Si ella es... Lo va a pagar. Señora Teresa... Quédese tranquila. Yo me voy a hacer cargo de la comisaría. Usted sabe que yo tengo... Métodos... Demasiado rígidos. Y si algo... Altera el orden de la ciudad... Yo voy a poner freno... A la situación. Sí. Está totalmente autorizado. Muchísimas gracias, gobernadora. Cuenta conmigo. Permiso. No solamente que tiene cara de asesino... Sino que me parece... Que este sí... Que es capaz... De llevar... Al frente... Los asuntos de la comisaría. Por favor... Pero cómo puede ser... Hola Teresa... Oh... Mi amor... ¿Qué pasa? Renegando... Renegando con todo esto... Ahora también... Desapareció Tino... El comisario... Bueno, bueno... Relájate... Que... Nos tenemos que ir mañana... Eva Herr... Le dijo a mi compañero... De que sí... De que ellos vienen con nosotros... Ay... Pero qué alegría... Mi amiga Eva... Está... Muy de novios... Ella y el otro... Oh... Me encanta el gringo para ella... Es buena persona... Sí... El gringo es de hierro... Es un chabón... Impresionantemente... Buena persona... Bueno... Vamos a almorzar por ahí... Vamos... Vamos... Estás muy hermosa... Muchísimas gracias... En serio te lo digo... Me encanta mirarte así... Verte... Ver tu cuerpo... Tus pechos... Por favor... Hay gente... Es que estás tan linda que... Que la sangre me hierve... Y que no puedo más... Oh... No me digas eso que... Me desarmo... Vamos... Vamos... El auto está listo... Te espero... Con permiso Ariel... Cuídame el despacho... Sí señora... Pasé para informarle... De que todavía... No hay ninguna novedad... Respecto de su amiga chica... No es mi amiga... Es mi pareja... Sí... Eh... Ahora el oficial... Va a quedar... A cargo de la comisaría... Y del caso... ¿Pero cómo? ¿Usted ya no va a seguir investigando? Sí, sí... Yo sigo... Pero tengo que acompañar a la gobernadora... A un viaje que va a hacer mañana... El fin de semana... Va a ella con otra gente... ¿Qué fue eso? No, no, no... Nada... Así que bueno... Quería informarle de que no se sabe nada... ¿Pero qué habrá pasado? ¿Qué le puede haber pasado? Yo no entiendo... Salió y no volvió más... ¿Usted se llevaba bien con ella? Pero claro... Nos llevábamos muy bien... ¿Y quién es esa mujer que vio... Que dos mujeres rubias se la llevaban? No sé... Una vecina de la esquina... Pero ahora me enteré de que se fue de nuevo a Buenos Aires... Zulman Lobato... El travesti famoso... Ah, bueno... Pero ese es un loco medio... Delirante... Bueno, pero es una persona... Está bien... De última la vamos a citar... Sí, pero ella dice que vio solamente dos pelos rubios... No, no, no... No sabe bien explicar qué es lo que vio... Pero va a tener que atestiguar... Así que bueno... Vamos a estar... Atentos a todo lo que pase... Con permiso... Hasta pronto... Hasta luego... Ay, qué angustia no saber nada de Francisca... No, 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 no... Hay un poco a que sea... Termino...